Bueno, pues vamos a anunciar otra acción de promoción para la ruta del vino. Quiero recordar que en el pasado mes de junio tuvimos la acción de la visita de los blogueros, de la Asociación de Blogueros de Madrid, con éxito total. Y ya hemos esperado para hacerlo de cara a la temporada de otoño, que también queremos que la ruta del vino se visite durante todas las épocas del año. Y en este caso, por eso, la acción que vamos a hacer hoy de promoción en un soporte publicitario diferente va a empezar el 31 de agosto, es decir, el martes de la semana que viene, a finalizar el 27 de septiembre, prácticamente casi durante un mes. La acción va a ser en estaciones de tren, en MUPIS de estaciones de tren. Bien, no pretendemos con esto, que quiero dejar bien claro, que la gente venga en tren a la ruta del vino, que también lo puede hacer, sino que estamos utilizando esos soportes publicitarios para hacer la promoción de la ruta del vino de Valdepeñas. Entonces, con estas premisas, con estos datos que tenemos, que nos pasa la empresa que lleva la concesión de los MUPIS en las diferentes estaciones de tren, pues vemos que un 38% de las personas que utilizan el tren lo hace para salir en su tiempo libre y de ocio, el 28% para viajar en vacaciones, es decir, estamos en casi un 66% quien utiliza el tren para viajar por motivos de vacaciones y de turismo. El 21% lo utiliza por trabajo, el 11% para ir de compras y el 16% por otros motivos. Son datos del año 2018, motivos de uso de tren. Bueno, pues las estaciones que hemos elegido son en tres comunidades autónomas, viendo la procedencia del turismo que nos llega a la ruta del vino de Valdepeñas, como es la Comunidad de Madrid, la Comunidad Andaluza y la Comunidad Valenciana. En este caso, van a estar situadas las estaciones, son las siguientes, en Madrid, la de la estación de Madrid de Atocha, en la Comunidad Andaluza, en Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga, y en la Comunidad Valenciana, en Valencia y en Alicante. Ahora paso a que vean ustedes las situaciones en los planos de las diferentes estaciones. En este caso, en la estación de Valencia, que es Joaquín Sorolla, tenemos la situación de los dos mupis que están a la entrada de la estación. El 11354, que es este, tiene dos caras, porque tiene la entrada a los andenes y por la entrada del acceso peatonal. En Alicante, tenemos las dos posiciones. En Alicante está en el vestíbulo de entrada, en la estación de Alicante, que tenemos aquí estos dos, este es el acceso principal, y luego tenemos otro mupi que está situado en uno de los andenes de estación AVE. Luego tenemos la de la estación de Sevilla, en Santa Justa, que habrá un mupi, hay un mupi situado en la planta 1, y luego tenemos otros dos mupis que están en la fachada principal, tanto en la salida B, esta es la de la primera planta, y estos en la salida B y en la salida C de la estación de Sevilla de Santa Justa. Luego pasamos a la estación de Granada. En el exterior de la estación tenemos un mupi aquí situado y luego tenemos otros dos en el acceso, un acceso principal, y luego en el pasillo que hay entre las vías, entre los andenes. Pasamos a la estación de Córdoba. Tenemos este mupi que está en el vestíbulo de la planta alta y luego tenemos estos dos con acceso de viajeros, tanto a la izquierda como el acceso de la izquierda y el acceso a la derecha. Tenemos la estación de Málaga, que es María Zambrano, y tenemos la colocación de estos tres mupis, que como ven hay uno situado en la zona de embarque y otros dos más cercanos en la salida o entrada de viajeros al tren, que no es una llamada, para que vean las situaciones que tenemos. Y luego en Madrid-Zatocha tenemos este que está en el vestíbulo, más estos dos de aquí, que están en el jardín tropical y otro en el embarque de entrada a la zona de andenes. Bueno, pues esta es la situación de las siete estaciones de tren que vamos a poder tener la promoción de los mupis de la ruta del vino de Valdepeñas. Y quiero enseñarles también, bueno, pues para que vean cómo es el mupi y la colocación o la situación que tienen los mupis en las estaciones. Este sería uno y este sería el otro formato de mupi. El tamaño del mupi es de 1,70 por 1,20 y evidentemente vamos a utilizar la imagen gráfica que estrenamos el pasado, o que pusimos de largo el pasado martes, que presentamos a los medios de comunicación, que se publicó en la página web y en las redes sociales de la ruta del vino y que por primera vez se va a utilizar en este soporte promocional como son los mupis de las estaciones de tren. Queremos, vuelvo a insistir, que no es una campaña desfasada porque ya ha pasado el verano, sino que pretendemos desestacionalizar la llegada del turismo a la ruta del vino de Valdepeñas, que no solamente sea el verano, sino que sea durante cualquier época del año. Por eso vamos a aprovechar durante todo el mes de septiembre para que en la época de otoño, pues que también, otoño-invierno, también nos puedan visitar los turistas a la ruta del vino y disfrutar del enoturismo y todo lo que ofrece la misma. Quiero decir que la inversión de esta campaña son 4.000 euros y que están financiados por la Diputación de Ciudad Real, con lo cual quiero agradecer desde aquí públicamente el esfuerzo que hace la Diputación de Ciudad Real para promocionar el enoturismo y, en este caso, la ruta del vino que hay en la provincia de Ciudad Real, porque también la ruta del vino de La Mancha también se va a ver beneficiada con esta subvención. Es una subvención nominativa. Y, bueno, pues gracias a la Diputación vamos a poder hacer esta labor de promoción de la ruta, que yo creo que es bastante novedoso en la ciudad de Valdepeñas, en la ruta del vino de Valdepeñas, que nos podamos anunciar en estaciones de tren con la visibilidad que tienen y el posicionamiento, porque quiero decir que este trabajo ya se llevó a cabo mucho antes del verano para poder elegir de esta forma la situación de los MUPIs. Y esto con 15 días de antelación no se puede hacer, porque, evidentemente, hay un montón de empresas que se quieren anunciar, hay mucha demanda. Y esto lo hicimos prácticamente en el mes de mayo, cuando cerramos la situación de los MUPIs con la oferta que nos pasaron la empresa y elegimos la situación de los MUPIs de esta forma, por hacerlo con tiempo y no hacerlo de un día para otro, que hubiera sido más complicado poder elegir esas localizaciones de los MUPIs en las diferentes estaciones, que, vuelvo a repetir, son en las comunidades autónomas que más estamos recibiendo turismo en la Ruta del Vino de Valdepeñas.